hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar una salsa que es para las pupusas y les enseño todos los ingredientes y un secreto que tengo para que quede muy espesa la salsa aquí tengo nueve tomates también una zanahoria y la zanahoria es la que le da que se ponga espesa la salsa hay personas que no saben que se le pone zanahoria pero no se le pone mucho nomás un pedazo agua para poderlo licuar poner la mitad de este chile mitad de una cebolla mediana pongo sal dos ajos tres chiles de árbol para que quede un poco picosa la salsa si no les gusta lo picante pues no le pongan los chiles ahora vamos a preparar todos los ingredientes la zanahoria la voy a cortar y la también la voy a la corto en tres pedazos de la zanahoria no más le puse dos pedazos porque eran poquitos tomates a los chiles no más le quitó la la el puro palito que tienen y la dejo con todo y semilla la cebolla no más le pongo la mitad de la cebolla es una cebolla mediana y también la mitad del chile aquí tengo una olla también con agua ahí vamos a poner todos los tomates todos los ingredientes y también le pongo la sal ya que están blanditos los tomates quedan muy buenas la salsa y ahora lo que voy a hacer es licuarlo y le pongo un poco de agua y también un poco de sal yo pienso que una cucharada de sal aquí les voy a enseñar los botones de la licuadora que voy a encender para que quede muy suavecita la salsa mire la enciendo primero le pongo mediano y después le pongo el botón que dice puré aquí en un sartén le pongo un poco de aceite espero que se caliente y le agrego la salsa esta la dejo hasta que esté hirviendo miren como se mira de espesa y es por la zanahoria ahora ya está hirviendo esto ya está listo bueno ahora lo voy a poner en un recipiente para que se enfríe y fue todo lo del video espero que les haya gustado si les gustó pues denme manita arriba no se les olvide suscribirse a mi canal le agradezco mucho que miren mi video y por suscribirse también que Dios los bendiga donde quiera que estén y si Dios lo permite lo vemos hasta la próxima bye y 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 Gracias.